Hola, bienvenidos a Hagas lo que Hagas. Amiga, señora bonita, señor, el día de hoy tocó teatro, porque como ya saben, a nosotros nos encanta y qué mejor que una producción mexicana, el joven Frankenstein. Vamos a reír, a disfrutar y a entrevistar un poco lo que pasa tras bambalinas. Chacal, ya pásate, ¿qué haces? Vamos a conocer a todos los habitantes de Transilvania, que es que muy buen pedo, que es que se comen solos. Además, aquí en el Teatro Aldama, ¡asustan! Ya, Chacal, no tengas miedo, güey, solo es Transilvania. Es una superproducción desde Broadway y tenemos la oportunidad de tenerla en México con actorazos, reírnos, divertirnos. Está en el Teatro Aldama, vengan todos los viernes, sábado y domingo, pero ya que se nos está acabando el 20. ¡Es adrenalina, amigas! Y estamos desde las catacumbas del Teatro Aldama, nada más y nada menos que con Gavito Lojera. ¡Hola, bebé! Amigazo y stage manager de esta bonita producción, mi amor. Hermosa producción. Cabe de mencionar que es su cumpleaños, felicidades, mi amor. De aquí nos vamos a dar hasta con la maceta. Oye, platícame un poco de esta producción, de todo este rollo. Bueno, pues esta producción tiene ya medio año aquí en México. Viene de Broadway, de un musical de Mel Brooks. Es un musical, la verdad, bien padre y la producción está increíble. Y Alejandro Boba, pues todo, tiró la casa por la ventana para acuérdela aquí a México. Y nos ha ido muy bien. Estamos aquí desde las catacumbas porque nos gusta un poquito lo de miedo y así. Que se aparecen muchas cosas. Cuéntame aquí, ¿qué te pasó? De este lado, yo es donde trabajo, es donde ejecuto mis labores. Cuando subíamos siempre, siempre, siempre había una señora ahí sentada. ¡Ay, no seas mamón! O sea, pero la señora era el espíritu. El espíritu, o sea, aquí. ¿Atrás te he dicho? Seguramente por aquí debe estar. Entonces, aquí siempre, en el momento que empezaba la canción, se sentía la presencia. Y siempre, o sea, cuando subíamos se sentía ahí. ¿Y cómo es que sigues vivo? No, pues como que entiendes que es parte de... O sea, en el teatro aún no ha habido muchas muertes. O sea, entonces... ¡Ay, sí, no mames! ¡Casi me caigo al barranco! Cuando la primera vez yo me cagué así, cabrón, porque se quedaron las sillas de uno por levantar, que estaban como en el bici, se quedaron levitando literalmente. Yo estaba con mi compañía, pero pues estamos como en shock de que, ¿qué pedo? ¿Qué pedo de verdad? Y ya de repente, como que le son de la normalidad, y fue yo blanco, ella así, sí, voy a ir a hablar. Y fue la neta muy cabrón, pero desde ahí como que entendimos que, pues teníamos que acostumbrarnos, porque esto era tu lugar de trabajo. Ay, pues al rato cerró en la santita de esa, ¿no? Se ve que da un buen viaje. Lo da. ¿A qué va, mi Gabito? Pues vamos a seguir en el joven Frankenstein. Ok. Estamos aquí con Inga, Ingazu, qué buena estás. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, gracias. Y platícanos tú de que en la gira de quién eres novia, ¿quién te andas dando en esta bonita obra? Pues, creo que el doctor tiene una novia que no me había dicho, pero el doctor es muy guapo, y no sé qué es dando, pero... pero el doctor es muy guapo. ¿De qué es muy guapo? Sí. Es muy guapo. Oye, ¿me podrían dar chamba? Yo creo que sí, ¿eh? Fíjate, porque se nos fue la señora que limpia, entonces, este, nos hace falta alguien. ¡Ajá! No me digas. Pues a ver si me llegan al precio y va. Y ya hablando en serio, Melissa, a ver, platícanos, ¿cómo te preparaste para todo esto? Para ser una chica tan tímida que en realidad no tienes un pelo de tímida. Pues, fue una construcción de personaje, tuvimos dos meses de ensayos. Yo tuve la fortuna de que soy fan de la película, porque este musical está basado en la película de Mel Brooks, de la joven Frankenstein, y el musical me tocó verlo en Nueva York, entonces, más o menos, tenía una idea de lo que es este personaje. Es una chica como recién bajada del cerro de Transilvania. Pero muy guapa. Muy guapa ella, pero es muy inocente y es muy niña, entonces, es muy sensual al mismo tiempo, y así dice cosas que al doctor lo vuelven un poco loco, y a Igor también, pero ella no se da cuenta. Entonces, es un personaje muy divertido. Pues, muchísimas gracias y mucho éxito que haya, muchas y muchas de nos funciones. Muchas gracias. Los invitamos aquí y los esperamos en el Teatro Aldama. Se preguntarán en Hagas lo que hagas, ¿de dónde sacamos tanta peluca? Pues, del Teatro Aldama. ¿Qué de Vivi Gaitán? Julissa, Olsgabrinski, Silvita Pinal, adorada. ¿Qué más tenemos por acá? Entre 70 y la muerte, una variedad de pelucas exquisitas. Estamos aquí con Adal Ramones, que la gira del doctor en Frankenstein. Exactamente, yo muy feliz, Miquel Karimé, feliz chacal, feliz de vernos. Aquí con el chacal que no habla. Pues, así déjalo, así déjalo. Mejor. Que lo dejes como hombre perfecto. De hecho. ¿Qué tal si habla y la cajetea todo? Ay, sí, como todos. Ay, sí, gracias. Tú nos quedas súper bien, platícanos un poco. Tú nos quedas súper bien, porque si no me levanto y no doy la entrevista. No, 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 de verdad. No, yo encantado, muy feliz de estar en esta producción del joven Frankenstein. Fíjate que esta producción primero nació como película, y la dirige y la escribe Mel Brooks. Igual esta, esta es de Mel Brooks, pero a diferencia de la película, esta tiene más música. En la original tiene una canción, yo creo. Y esta ya es cuando él decidió hacer la comedia musical. Y luego yo un día vine, los vi, bajé al camerino al final y me dice, Freddy, Germán, ¿qué? ¿Te la avientas o qué? ¿Qué? ¿Me aviento qué? Pues el papel de Freddy. Y yo, pues, no me digan dos veces que digo que sí. ¿Qué? ¿Te la avientas? Y yo dije, una, dos, es la segunda vez. Y yo dije, órale, va. Entonces, ya ensayo esto y estoy feliz. Es una compañía maravillosa, aparte de una producción de Alex Go. Y gracias a ustedes que lo proveen en sus redes y en sus medios, pues estamos invitando a toda la gente. Ahora, si nos ven en Querétaro, Celaya, Acapulco, Puebla, todos los lugares cerca del DF, láncense. Estamos viernes, sábados y domingos. Hay que apoyar el... ¿Ya la viste o vas a verla ahorita? Hoy es mi debut de aquí, a ver si sí. Y a ver si acepta su papel. Pues a ver. ¿Puede ser Inga? Y, uy, como no creo que me queda de Inga. Me queda de Inga. Me queda súper... Me queda súper... Eres hot, eres hot. Ay, muchas gracias. Soy como ella, casi virgen. Bueno, ya me dijo que se anda dando al doctor en la obra. Que me vuelve un poco loco. Mira, me encantaría que de verdad que pasara eso. Pero nada más es un beso. Es Broadway para la gente que por una u otra cuestión no han ido a Broadway. No hay necesidad de ir a Broadway. Esta es la obra. Esta es la obra exacta. Así como vino el Rey León, así como estuvo Anita la huerfanita, así como estuvo Wicked, aquí está el joven Frankenstein, igual que en Broadway. De hecho, quiero decirte que toda la escenografía que ves es la producción que se hizo en Argentina. Entonces, se trajo todo en contenedores y se montó idéntico que en Broadway. Entonces, la verdad, la invitación es para que si están viendo tus redes, tu canal de YouTube, todo, pues se lancen, se vengan porque vamos a hacer corta temporada. Oye, ¿en serio no habla? No, no habla. Es mudo. Es el hombre perfecto. Sí. Según yo tengo amigas que el hombre perfecto tiene otras cualidades. Tiene todo perfecto y no habla. Imagínate. ¿Qué cosa? Imagínate, si le ponemos tu voz y tu carisma, me caso, me caso. Tu voz, oye, ¿y de dinero cómo anda el joven? Ah, pues yo lo mantengo. Pero me va bien. Fíjate que ahí, entonces tú eres la mujer perfecta. ¿Verdad? Oye, no, la verdad, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Que te vaya muy bien el reality. Muchas gracias. ¿Cómo está el reality? ¿Cañón? ¿Candente? Está cachondo, está candente hasta que el hígado nos dé. Oye, bueno, yo me he perdido como una o dos semanitas, pero lo voy a agarrar la onda. Claro que sí. Me voy a ir para atrás para verlo. Me voy a ir para atrás para ponerme al día. Al día que andamos estrenando temporada, te va a gustar. Y andamos estrenando ganado, hay tres nuevas chicas. Que pues, ay, aguántan un piano. ¿Aguantan? Sí. Ah. Híjole, y en Acapulco. Gracias, mi amor. Gracias. Esta es tu casa. Que disfruten la función, chicos. Gracias. Chacal, que disfruten la función. Gracias. Venga, venga, chicos. Doctor Rackenstall. Así como mi abuelo trabajó para el suyo, le serviré incondicionalmente. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. Sí, necesito la chamba, pero no. Y estamos aquí con Germán. Ay, qué gustazo que lo sacamos de su casa en pijama. Sí, ¿verdad? Mira nada más. ¡Uh! ¡Uh! No tengo brasier. No, 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 pues estamos aquí en el teatro. Los domingos es más temprano. Ok, hoy madrugamos. Es pesadón, ¿por qué? Porque el sábado damos dos funciones. Ya terminas tarde, llegas a cenar y ya, en lo que te duermes. Y los domingos acabamos de cambiar los horarios a 1.30 y a las 5 de la tarde. Entonces sí, viene pesadón. O sea, de córrele, córrele. Sí, pero mira, cada día los retos se vuelven más grandes para mí. Porque hace tiempo, bueno, es la segunda obra, Comedia Musical. Ok. La segunda Comedia Musical que hacemos. Y bueno, Spamalot fue la primera y nos abrió otra, abrimos otra brecha. La gente creyó en nosotros el musical. Luego la gente te encasilla, ¿no? Me queda claro, que pura risa, que solo esto. Ok, que jitomate, perejil, que el albur y que la que... Definitivamente tratamos de buscar otras áreas de experimentar, ¿no? Con todo el respeto. Claro. Que se merece en este caso la Comedia Musical. Y fíjate que a la gente le gustó la primera vez y ahorita estamos en la segunda, que es el joven Frankenstein de Mel Brooks. Oye, está increíble y platícanos un poquito de tu personaje en esta obra. Mi personaje. Mira, este es el Igor, no es el Igor de la televisión. De... ¡Hola, ulero! ¿Qué dijo, a ver? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿De cómo nos hace reír? No, 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 tiene que reír. Para mí que es un tito. ¿Qué dije? Un gatito. ¡Ah! Bien, mi hermano. Está fuerte el muchacho. Nada más que calladito, ¿verdad? Está haciendo su... Para la conducción está haciendo su luchita. Sí, ¿verdad? Ah, muy buen conductor. Nada, muy bien, muy bien. Es el Igor de la obra de Broadway, de Mel Brooks. Y bueno, aquí sí hablo. Fíjate que al principio me dio miedo porque mucha gente... Bueno, no mucha... Algunas me dijeron, oye, estás arriesgando tu personaje. El Igor que todos conocen, el que habla así raro. Y la gente viene y se queda con la obra y se queda con mi personaje, que es el asistente personal del doctor Frankenstein. ¡Auch! Y canto y bailo, bueno, hago mis gorgoritos, ¿no? Una tucha de monerías como siempre. Toda una gran trayectoria. Nos encantas. Muchas felicidades y éxito el día de hoy. Otro éxito, ¿no? Oye, que vengan, en serio, en serio, vengan a verla. No se vayan con la pinta, no van a ver el Tenorio. Que el Tenorio, le estoy muy agradecido porque gracias al Tenorio pudimos producir este tipo de obras. Pero también hacemos otro tipo de cosas. No van a ver el Tenorio, pero sí se van a reír. Van a ver una gran producción de Broadway, un ensamble maravilloso, cantantes. Se le devolvió la comedia a la comedia musical. Porque hay gente que dice, ay, qué huevas, van a cantar. ¿Y por qué te vas y yo te quiero mucho? No, no. Aquí todos los números tienen un sello que la gente, por Dios, se lo juro, se los prometo que no se van a arrepentir. Y qué mejor plan que venir al teatro y apoyar a lo mexicano, ¿no? Claro. No todo es fiesta, también hay que venir al teatro. Y no nada más el joven Frankenstein. Hay muchas obras maravillosas acá en México. En serio, apoyen al teatro. Tenemos que pagar colegiaturas. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Hermanito, gracias, Roder. Gracias. Gracias a todos. Oh, doctor, ya tiene una idea de qué posición puedo serle útil. Sí, ando entre la 68 y la 70. Esto fue Hagas lo que Hagas, Amiga Señora Bonita. Recuerden que no todo es barra libre, barra internacional, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, sexo sí, vengan al teatro. Es un súper plan para el novio, para la novia, para el amigo, para el hermano. Vengan, es el plan más top. Y esto fue Hagas lo que Hagas. Ahora síganme en todas mis redes, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y al chacal que está estrenando Instagram porque usted lo pidió. Y no olviden ver todos los lunes. Hagas lo que hagas por MTV Play. Y recuerden que detrás de una gran perra siempre hay un gran gay que las pueda ayudar. ¡Gracias!